Fuentes de Hongchung, una ciudad de la prefectura autóctona coreana de Yangbyan, en el extremo noreste de China, han confirmado la reanudación del transporte de carga hacia Corea del Norte, tres años después de haberse suspendido por la pandemia del COVID-19. Según informaron el miércoles 1, cuatro o cinco camiones partieron desde China y pasaron el controlado anero de Hongchung para cruzar el río Tumen y llegar finalmente a Ra Song, la Jin Songbong, con cargamentos de bienes para las empresas chinas de la zona y de pedidos norcoreanos de productos. El envío de carga se complotó por segundo día consecutivo y a este seguirán cuatro o cinco camiones que también cruzarán la frontera a través de Hongchung. El transporte terrestre de carga también se reanudó entre Changbai, en el sur de la provincia de Chilin, en China, y la ciudad norcoreana de Hyesan, en la provincia de Ertiangang. La distribución de bienes por carretera desde China hasta Corea del Norte permaneció en suspenso desde que llegó la pandemia y es la primera vez en tres años que unos camiones chinos acceden a territorio norcoreano. Así, el tráfico de mercancías quedó restablecido después de que las autoridades chinas suprimieron las restricciones fronterizas, además de flexibilizar las pautas sanitarias. Se espera que ambos países utilicen más frecuentemente los camiones de carga para transportar mercancías entre sus respectivos territorios, al existir menos limitaciones que los envíos de carga a través de tren. Gracias. 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 Gracias.